No vales nada, que pasa, que no impuestas en esta vida No interesa lo que pasa, las cosas nunca van a cambiar Y también, te voy a dejar de ser un camino Que se gira, es otro camino Que la vida no es el camino con el camino Una excusa, ¿por qué te huiste? Vuelve el aviente, renace sin dolor En este ambiente, la muerte lo santo Muere la mente, renace sin dolor En este ambiente, la muerte nos sacó Un humano entre millones tratando de poner orden Problemas y confusiones provocan alteraciones La cosa no es sencilla cuando llegan emociones De matar, de sufrir, de llorar en ocasiones Los recuerdos llegan, paralizan su mente Esto no marcha bien, no es un día de suerte Pensamientos en muerte recorren el ambiente Un padre con la tristeza de su joven entre Las drogas, los problemas y conductas maleantes El vaga por la calle, carga un pulso cortante Asaltante sin alma, él no encuentra en la calma Pues las drogas alteran lo poco que le salva La esposa no está en casa, ni la madre que falta Resulta que hay un altar, accidentes que pasan La depresión ataca y los problemas se atascan Al final en paz descanse, va a alcanzar a su dama Muere la mente, renace sin dolor En este ambiente, la muerte no sanó Muere la mente, renace sin dolor En este ambiente, la muerte no sanó Un día gris, donde escribo mi poesía Las pisadas de la gente escriben la monotonía Él grande se come al chico, esa es la ley de la vida No confíes ni en tu sombra, mi viejo me lo decía Hoy en día, se escucha el lamento La madre y su hijo tirado en el pavimento Antes de salir de casa tenía un mal presentimiento Y ahora siente frío su cara de arrepentimiento Lo siento, ya no encuentro una salida Solo la entrada al cielo, donde dan la bienvenida Ahí es donde se dan cuenta que ha perdido la vida Y donde valora lo poco que él tenía Daría, todo lo que fuera Pero lo siento, mi hijo no existe Él hubiera no volver a ver la próxima primavera La próxima primavera Muere la mente, renace sin dolor En este ambiente, la muerte no sanó Muere la mente, renace sin dolor En este ambiente, la muerte no sanó Muere la mente, renace sin dolor Muere la mente, renace sin dolor Gracias por ver el video